Esto es un plátano, el racimo de un plátano. Así crecen arriba de la planta. Esto de la planta, voy a alejar para que se vea. Ahí se ve el racimo, la parte de la flor, y esas son las bananas, que están todas en racimo allá arriba. Y esta es la parte de abajo, el banano. Vamos a girar este lado a ver si se ve mejor por el sol. Se refleja en la pantalla y no logro ver que estoy bien. Así es un banano. Ahí está para una foto. Se ve todo. Después si querés la vamos a cosechar. Acá hay una flor chiquita y tiene unas bananitas muy chiquitas. Y esa se ha secado. Está seco. A ver si la puedo agarrar. Esta se ha anhelado. Ahí se ve la banana. Mirá acá hay una amarilla. Una banana amarilla, chiquitita. De esa se ha helado por el frío. Pero esta se puede comer. Y allá está. La planta del banano. Salen así unas cositas de estas. No sé cómo se llaman. Habrá que buscar en la wikipedia. Pero hace la flor. Una se transforma en hoja y otra en flor. Más de cerca. Mira. Ahí está la parte masculina de la planta. Y allá están ya los frutos. Esto sería la forma en que da fruta a las plantas. El plátano o banana. Si no haber enandezado, vamos a hablar con disculpeTOR con disculpeORL libro. Vamos a comenzar brevemente terminajó. Y muchas gracias.